Hola, soy Brian de Cosas del Uruguay y bueno, en el día de hoy, perdonen que no he podido subir muchos videos es por el mal tiempo que ha habido y todavía está siendo un poco de mal tiempo y bueno y el día de hoy lo que os traigo es como hacer un cuchillo con materiales de hecho es un solo material y uno secundario es un material que se puede encontrar en la naturaleza que es uno de los mejores para hacer herramientas que es el hueso miren el cielo como está, muy gris la verdad que está muy feo el cielo gris ahí está el monte de eucaliptos bueno, continuamos con el video miren ahí un cuchillo y lo que hay que hacer ahora como ven aquí tengo una piedra húmeda mojada y para sacar el mayor filo posible lo que hay que hacer es lijarlo estar mucho tiempo haciendo esto fijarlo para conseguir un buen filo bueno, después de bastante tiempo que he estado he sacado este filo hay que estar más o menos una hora y media para sacar un buen pero muy buen filo yo he estado media hora más o menos no he conseguido el mayor filo pero bueno estando bastante tiempo bastante tiempo afilando, afilando, lijando en la piedra siempre humediciéndolo siempre hay que estar mojando la piedra porque así es mejor el filo y también sacando los restos del hueso y bueno, lo que tengo ahora aquí es hilo de fardo para hacerle un yo diría que un agarre un buen agarre he hecho con hilo de fardo porque me gusta el color y es bastante cómodo vamos a continuamos continuamos ya ha quedado más o menos el agarre en el agarre ahora le vamos a hacer unas pequeñas pruebas bueno, también tiene como una especie de para romper bueno primero vamos a probar con esto vamos a probar el filo ahí va miren es una madera verde cortado ahora vamos a probar el punzón diría yo mucho más rápido lo ha cortado aquí hay una especie de es una planta que nace que es más o menos una plaga vamos a ver como corta tiene varias capas como la cebolla tiene las capas lo resisten bastante vamos a ver como resisten al punzón al machacador casi la atraviesa por completo es muy fibrosa como ven miren el agujero que le ha logrado hacer casi la atraviesa bueno aquí vamos a ver como machetea un poco ahora no va a machetear tan bien porque no tiene tanto filo es como un machete miren el agarre a veces se alcanzarle mejor el agarre ahí como un machete corta bastante la verdad para macheteo de hojas para la selva va bien bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado díganme en los comentarios alguna herramienta que quieren que haga alguna arma este ha sido el video de el cuchillo de con hueso puedo hacer un cuchillo con piedra o alguna otra herramienta si quieren este ha sido el video de hoy con el hueso un cuchillo de hueso que sirve para machacador para ceguemillas y grano para alguna otra cosa y para para el filo estando una hora más o menos afilando en la piedra o con otra herramienta siempre mojada con la piedra vamos a conseguir un buen filo y un buen cuchillo solamente con un hueso materiales que se puede encontrar tirado en el cabo bueno espero que les haya gustado el video no olviden un like suscribirse y compartirme un saludo ya tal saludo ¡Gracias!